Despierta, despierta Nos vamos, que nos vamos Seguimos con Tanger Genial, ya hemos comprado La bandera de Marruecos Vamos a pasearla Como Spiderman Bueno, Spiderman nos lleva capa Superman Quería decir Adiós Y seguimos en el toco Segundo día y empezamos arrancando En el toco, ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado? Acaban de vender este gorro ¿Qué plata? Para comprarme esto me vendieron el gorro Y después viene un tipo y me dice que hace con ese gorro que es turco Me dijo que era de Marruecos Pero ahora me dice otro que es de Turquía ¿De dónde es esto? ¿De Marruecos o de Turquía? Y como tenemos que ir preparando ya La visita al mundialito Al estadio Vamos de camino viendo Los gatitos Viendo las plazas Gastronomía Frutas Verduras Bueno, pues ahora vamos a pagar Yaguarma de pollo Tacos Nos la ha regalado Muchas gracias Muchas gracias Qué bien, qué majos Y el que tal son 75 y 28 son 103 Ajá Que son 10 euros O sea, hemos comido los dos Hemos tomado el café Hemos comido el postre Súper bien, ¿eh? Bueno, a ver Hernán le va a dar de comida Como nos ha sobrado Aquí a nuestros amigos Los gatos A ver si se lo comen Vamos a ver A ver Eh, pues sí Sí que se lo comen Pues los gatos Sí que se lo comen ¿El qué? El taxi Este vale 50 Pero dice que hay uno azul En el soco Que te lleva por 20 50 dirhams Y si no 2 euros Y si no 2 euros Pero es el azul Vamos en búsqueda Del taxi barato Taxi azul Aquí se regatea todo Y se regatea hasta el taxi Así que vamos en búsqueda Del taxi barato Y caminando Caminando Efectivamente Vamos encontrando El taxi De color azul Que es muchísimo Más barato que el otro Nos lleva camino Al estadio Son 4 y media Y a las 5 Empieza la fiesta Aquí en el estadio De Tánger Con la inauguración Del mundialito El mundial de clubes Así que nos queda Muy poquito Para reportaros Qué es lo que se avecina Y qué es lo que vamos a ver Ahora como tenemos No podemos descargar Las entradas Tenemos que ir A unas oficinas Y ahí nos ayudarán A descargar las entradas Así que vamos de nuevo Bueno aquí la chica Súper maja Nos ha dicho que la sigamos Que ahí conseguiremos Las entradas Ya tenemos las entradas Nos las imprimieron todas Porque te llega el correo Pero no las puedes imprimir Desde una web Tienes que venir acá A la ventanita Y que las imprimen Directamente físicas Están bastante buenas Para llevarla O sea que tenemos Los 3 partidos Que tenemos Para diferentes días Ya están impresos todos Aquí En esa habitación De ahí Y qué atentos Aquí con las mujeres Hernán Esperando aquí En la cola ¿Sabías Hernán? Aquí con zona VIP De las mujeres ¿Qué te parece? Entrada física Para el mundial Y ya lo he conseguido Y ya lo he conseguido Ya estoy dentro Ya casi dentro del estadio O sea que me queda pasar Esa puerta Accediendo ya al estadio Aquí con toda la hinchada De Egipto Brutal Y este es el panorama Y este es el panorama Que vemos del estadio Uy ya estamos sentaditos Qué alegría Curiosidades del mundialito En Qatar Un paquete de palomita Valía 5 euros 5 dólares Acá un paquete de palomita O de patatilla Vale 10 dirham 6 dirham 1 euro 60 centimos Dame 10 papá ¿Cómo lo digo? ¿Cómo tal? 3, 2, 1 3, 2, 1 Mundial de Qatar versus el Mundialito de Marruecos ¿Diferencias? Pues aquí tenemos que decir que ninguna El frío era completamente igual en Qatar Como el frío que se está padeciendo ahora de noche Aquí en el estadio de Tangier Bueno, aquí tenemos una sopa de marisco Aquí ya el hummus que ya lo hemos toqueteado Y aquí tenemos el tajín de pollo con limón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!